¡Vamos a levantar la Copa de la Champions League! ¡Se me rompe la voz! ¡Se me rompe el alma! ¡Se me rompe el corazón! ¡Un equipo español campeón! ¡Campeón! ¡Gracias! ¡A las buenas, gente! Ya hemos llegado a la final de la ANZ Cup y es una final de kilates porque nos enfrentamos ni más ni menos que al PSG Bueno, tenemos que sacar a De Jong que se nos lesionó en el partido anterior y tiene para tres semanas, así que vamos a poner vamos a poner a Arthur y luego, claro ahora al pobre De Jong tenemos que tenerlo ahí en la reserva así que lo dejaremos así y con suerte para la Supercopa ya lo tendremos bien Como veis, la final es PSG FC Barcelona es decir, otro de los nuevos ricos frente al Barça en esta ocasión vamos a elegir la camiseta de color Salmon y ahora enseguida vamos a ver como es la alineación del PSG claro, duelo con Morbo porque Neymar se enfrenta por primera vez a sus ex tras los 222 millones y Rabiot hace lo propio contra sus ex compañeros o sea que encuentros en ambos lados del campo en el estadio de las artes otra vez así que ahora enseguida vamos a ver cuál es la alineación del PSG que esto podría ser tranquilamente también una final del Champions League así que así que ahora vamos a ver las alineaciones bueno también les hemos vendido a Rafinha por casi 37 millones y encima va a salir de titular así que a ver las alineaciones ahora enseguida vamos a ver en la alineación es Buffon Meunier Marquinhos Silva Kursawa Berratti Rafinha Draxler Mbappé Cavani y Neymar y vale 4-3-3 tradicional y nuestra alineación si exceptuamos la salida de De Jong por Arthur es la misma de siempre con el 4-4-2 en rombo y comienza el partido el PSG es un club relativamente joven porque fue fundado en 1970 o sea que comparado con el Barça que nació en 1899 oye puede decirse que es un club bastante joven y le pasa lo mismo que al Chelsea antes de que llegara el jeque ese de Qatar y comprara el club digamos que el PSG era un equipo de segunda fila tanto en Francia como en Europa porque su todo su palmarés se resumía dos ligas en el 86 y el 94 uy luego en la copa de Francia si había tenido mucho más éxito con 1-2-3 con 8 títulos antes de que lo comprara el jeque también en la copa de la liga con 3 títulos y tenía un título europeo la recopa de 1996 porque es uno de los dos únicos clubes franceses que ha triunfado en Europa porque solo el el olympique de Marsella en el 93 ganó la champions y el Paris Saint Germain la 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 recopa o sea que digamos que aunque Francia a nivel de selecciones así ha estado bien a nivel de clubes digamos que ha tenido un bagaje bastante pobre pero claro cuando llegó el jeque la copa cambió radicalmente porque desde 2013 hasta la actualidad salvo en 2017 y 2021 ha ganado siempre la liga de Francia es casi el equipo todopoderoso y también salvo en 2019 desde 2015 ha ganado ininterrumpidamente la copa de Francia pero y así entre otras cosas pero siempre se ha estrellado en la champions dos semifinales una antes del jeque y otra en 2021 y la final de 2020 perdida ante el Bayern y eso que el jeque se ha dejado montañas de dinero para llevar la orejona a París claro y también tiene episodios vergonzosos en ese sentido espera que va Mbappé y tenía que ser Neymar tenía que ser él así que al minuto 16 el PSG se adelanta ya lo que iba hay dos manchas que siguen siendo una daga para el escudo del PSG primero la eliminatoria frente al Barça de 2017 es decir ganan en la ida 4-0 es decir que de 100 partidos bueno de 100 veces que se habría dado esa eliminatoria la habrían pasado en 99 pues resulta que ante el Barça se dio esa que no habrían pasado porque el Barça ganó 6-1 y remontó la mayor remontada de la historia de la Champions al menos a 180 minutos y luego en la 2018 2019 así que técnicamente esto es spoiler sería spoiler dentro del juego primero gana al Manchester United es decir ahora miro la chuleta la idea es gana el Manchester United y era un Manchester United muy 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 inferior a lo que llegó a ser en los tiempos de ser Alex Ferguson eh porque en fin a ver que lo vea bueno espera que rabiot eh como si la cosa va a de X eh primero Neymar le ha marcado a Barça y ahora rabiot empata bueno pues la idea es llega la eliminatoria eh ha cambiado a Mourinho por Solskjaer y gana el PSG 0-2 es decir tal como está la cosa porque llegaba con la cosa y alucinante porque tenía el United no sé cuántas bajas y eh así claro tenía no sé cuántas bajas pero aún así eh pues llega el partido en el parque de los príncipes ¿no? pues de primeras eh pues va el Manchester United gana 1-3 con un penalti prácticamente en el último minuto y ala eh así es claro el así es claro llegaba el United a París con 9 lesionados y encima Pogba que era el mejor jugador del equipo sancionado y eso y eso que las bajas del United eran importantes Ander Herrera Juan Mata Martial Lingard pues en el primer minuto va Lukaku y mete el primer gol es decir ya les mete el miedo en el cuerpo ¿eh? y claro pero empato Bernat claro eso ya alejaba la prórroga pero otro gol de Lukaku ponía ya el 1-2 el PSG seguía pasando pero un gol y se iba a la mierda pues en el minuto 93 cuando ya casi tenían asegurado el pase va el VAR y hay un una mano creo que rigurosa de Kim Pepe pues Rashford no falló así que yo digo que aunque siempre tendrá algo que decir lo de PSG con la Champions ya es trágico media en plan de tragedia más tiempo igual a comedia o sea que aunque vaya así bien cuidadito que aún así de alguna manera se lía gorda con el PSG es en plan que mi gentita que me quede como estoy bueno a ver Semedo Rabiot Suárez para Messi a ver para Suárez otra vez a ver la tiene Coutinho el Suárez uy la hemos perdido el pase ya ves ahí toda una leyenda Italia como bufón a ver Draxler Berratti que se lo intentó llevar el Barça y el PSG contestó llevándose a Neymar a ver va Neymar uy otra vez la tiene Rafinha Mbappé y deja solo a Draxler y la mete o sea que otra vez nos toca remar y estamos al borde del descanso que madre mía el primer gol de Draxler en la en la NZ Cup y es contra nosotros en fin a remar otra vez se ha dicho y ahora a ver uy ahí va Messi va Messi oh 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 Messi lo quiso hágase su voluntad eh en la siguiente jugada hemos vuelto a empatar el partido así que salvo sorpresas nos vamos a ir al descanso empate a dos eh la pega al palo y adentro que va así que ea eh ala buena estirada de bufón pero no ha podido llegar que este es el tercer gol de Messi en la Copa ANZ Cup y lo he hecho salvo sorpresa vamos a irnos al descanso con empate a dos así que si queríais emoción la vais a tener eh aquí se viene aquí se viene a sufrir a ver si podemos hacer una jugada antes del descanso que va a ser que no ahora simplemente bueno espera que aún tenemos un minuto así que puede que aún lo logremos eh recordemos que aquí se sigue aplicando eso de si hay empate al final de los 90 minutos a penaltis pero nos vamos al descanso con empate a dos Neymar y Draxler para el PSG Rabioti y Messi para el para el Barça eh así que por el momento la cosa tira eh todo un partido más digno de Champions que de un torneo de verano así que no vamos a perder el tiempo y vamos a por la segunda parte a ver cómo tira el tema eh así perfecto aunque claro no sé si ha sido buena idea coger la camiseta salmón así cayendo a la tarde que cuesta un pelín distinguirlos eh yo a veces me lo planteo cuando está así el sol bajo eh si es buena idea usarla y ala a ver que la tiene Coutinho uuuuy por un pelo eh vamos a verlo por un pelo no ha entrado o ha ido al palo que si no madre mía a ver Raviot uy eh vamos a ver eh taconazo perfecto Raviot Messi uy córner o sea que esto avanza eh estamos empezando a hacernos con el control uy 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 que aquí casi se lía a ver que la tiene Arthur y bueno hora de quitar a Raviot y vamos a poner a Grilish y esta es digamos que esta no ha habido discusión muy desviada eh sin discusión alguna así que a ver claro claro ahí claro siguen a Rafinha que juega ante su ex equipo ah perfecto uy quiero ser aquí Jordi Alba uy mal mal pase eh pues esta creo que es la primera aproximación del PSG más o menos cerca del de nuestro área en la segunda parte a ver la tiene Messi a ver Suárez Grilish uy otra vez casi eh otra vez Buffon está siendo el porterazo que es y bueno se retira Mbappé y quien ha ido quien entra ah Di María entra el Fideo eh un viejo bueno Suárez Suárez y tercero tercero nos ponemos por delante eh así que venga nos ponemos por delante por primera vez del partido después de tener que empatarlo dos veces así que venga eh ahora hay que conservarlo y vamos a sacar a Piqué para poner a un Titi eh así sí eh así sí eh mira ahí celebrándolo eh y Nils en el 59 que aunque yo no sé por qué cuando está en el 58 ya pocos segundos ya te lo saltan automáticamente al 59 eh lo pone ahí como marcado ahí uy menos mal que era fuera de juego porque si no era empate y ahora sacamos a Coutinho y metemos a Arturo Vidal este ya es el último partido en el que vamos a tener seis cambios eh o sea que ya a partir del siguiente ya volvemos a los tres bueno lo he hecho ahora la cuestión es mantener el control y si es posible meter un gol más eh porque recordemos que si algo tiene el PSG es pólvora eh porque tiene ahora a Neymar y a Di María y a Draxler vale se va Kursawa y entra otro viejo conocido Dani Alves eh mito del Sevilla y del Barça bueno espérate que la tiene Draxler Di María uy otra vez nos la lía casi bueno y ahora vamos a sacar a Messi para darle minutos a Dembélé eh con un poco de suerte si el PSG adelanta líneas con Dembélé la podemos liar eh que ya sabe que el chico es rápido como un diablo eh así que si el PSG adelanta líneas la podemos liar con Dembélé pero por el momento la cosa tira así así bien eh esto avanza a ver y y venga uy que tenemos ahí la ocasión y otra vez Buffon si no es por Buffon creo que podríamos ir ya ganando 4-5-2 y ahora vamos a sacar eh del campo a Suárez y vamos a meter a Haaland bueno no puedo cambiarlo del capitán en campo eh así que ea y ahora a ver si tenemos suerte no mucha bueno y se ha ido Neymar y ha entrado Gonzalo Guedes que es también otro conocido de la afición española especialmente la del Valencia y se va bueno se va a Thiago Silva y entra Kim Pepe eh el que del que os he hablado antes el que hizo así la mano un tanto discutible que provocó el penalti que eliminó al PSG en la 18-19 eh pues yo digo que a ver como lo hacen este año difícilmente van a tener excusa con Messi Neymar y Mbappé que por cierto yo estoy de acuerdo con el Jeque en el tema de no negociar por Mbappé con el Madrid eh porque yo en ese sentido soy claro 200 fijos a Tocateja o es que ni contesto la llamada aunque yo personalmente si yo fuese Jeque después de ver el como ha hablado la prensa de Madrid acerca del tema que personalmente prácticamente hablaban como si Mbappé estuviera en el PSG de prestado y perteneciera al Madrid por derecho divino es que habría cogido el teléfono en plan al Manchester al Liverpool o al Barça y decir os ofrezco Mbappé gratis y encima el muy tonto de Bartomeu cuando podría haber conseguido algo por Messi con el tema del Burofax es que el PSG seguramente ahí metió Baza y podrías haber dicho ¿queréis a Messi? pues Mbappé eso sí ahora en esta temporada no voy a intentar su fichaje porque técnicamente ahora es cuando ha fichado por el PSG porque el tema fue un tanto extraño primero era el primer año el 17-18 de cesión y ya el siguiente era compra obligatoria pero bueno ya es estamos en la recta final del partido y lo he dicho hemos mantenido férreamente el control así que ahora solo falta saber cuánto tiempo es de añadido y y si es posible lo he dicho a meter otro gol lo he dicho si no es el portero es que tiene ahí un mar de piernas a ver cuidadito que casi me hacen ahí una falta que por uy casi la casi la pilla Haaland y si llega a tener alargado un poco la pierna eso va dentro seguro bueno y de vez ha hecho el tiro pero así de cualquier manera vale se va Cavani y entra Backbeck y nosotros en nuestro caso se va de Ligue y entra en Inglés así que venga al turrón que ya solo queda eso cuatro minutos y el añadido y creo que ya hemos agotado todos los cambios eh tanto el PSG como nosotros a ver a ver uy lo hemos intentado eh lo ha intentado Grilis desde lejos pero hemos sacado un córner y uy otra vez casi ya se claro otra vez casi y bueno parece que nos ponen añadido y a ver a ver punto final señoras y señores con un auténtico partidazo el Barça es campeón de la ANZ Cup así que vamos a volver a casa con un título y con la moral por las nubes después de derrotar a rivales directos por la Champions y como veis ya se procede a entregar el trofeo en el que Dembélé hace de capitán o sea que el Barça gana la Champions veraniga y es que de hecho hasta el trofeo se parece a la orejona casi a lo tonto así que lo coge Dembélé y al cielo de Sydney por decir una ciudad porque como no solo es en Australia y claro el lugar más ideal para eso es Sydney pues lo dicho al cielo de Sydney eh así que puede decirse que la pretemporada ha salido a pedir de boca eh poco podemos eh no hay ninguna queja salvo la adhesión de De Jong puede decirse que todo ha ido de fábula así que podemos volver a España con la cabeza bien alta que no hay ninguna queja de la cabeza que que se y aquí está el cuadro final 2-3, o sea no puede decirse que haya sido un partido fácil y vamos a ver a ver que nos dicen en la oficina nos llevamos 4 millones y medio y la felicitación de la junta o sea que nos llevamos un buen pico ahora ya lo siguiente es ni más ni menos que la supercopa y vamos a tener el partido de ida en casa ahí podemos ver los torneos así relativamente importantes pero dicho a ver como ha ido la cosa máximo goleador Messi nada de sorprendernos con 3 goles empatado con Suárez y tercero Coutinho máximo asistente Messi con 5 2 porterías imbatidas para Ter Stegen las de los dos primeros partidos y ya Matuidi y ninguna roja oye hemos sido chicos buenos y ahora ya lo he hecho podemos ya ver y MVP de la competición para Messi ahora ya creo que vamos a ir dejándolo por ahora ya en la siguiente entrega comienza lo verdaderamente importante porque tenemos la ida de la supercopa de España frente al Sevilla en nuestra casa así que ya nos vemos en la próxima entrega Música 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 Gracias por ver el video.